Amigos, amigas, bienvenidos. Yo soy el Maestro Galvis. Hoy tenemos el primer capítulo de este hermoso libro que se llama El alférez real de Eustaquio Palacios. Acompáñenme a cabalgar con estos jinetes de Cali a Cañas Gordas. A principios del mes de marzo de 1789, un sábado como a las cinco y media de la tarde, tres jinetes bien montados salían de Cali por el lado del sur en dirección a la hacienda de Cañas Gordas. Iban uno en pos de otro. El de adelante era un hermoso joven, como de 22 años, de regular estatura. Color blanco sonrosado, ojos negros y rasgados, y mirada severa un tanto melancólica. Apenas comenzaba a apuntarle el bozo y ya se notaban las sombras en donde pronto debían aparecer las patillas. Su vestido consistía en camisa de género blanca, con cintas del mismo al cuello en vez de botones. Chaqueta de color pardo ceniciento y sobre ésta una manta de colores alistas, llamada en el país ruana, y sombrero blanco de grandes alas, de paja de iraca. Los pantalones, del mismo género que la chaqueta, eran cortos hasta cubrir la rodilla y asegurados allí con una hebilla de plata. Medias blancas de hilo y botines negros de cordobán completaban el vestido del joven jinete. Por último, llevaba zamarros, pero no era en la forma de calzones que se les da hoy, sino abiertos. Eran dos fajas anchas de piel de venado adobada que caían sobre cada una de las piernas. Montaba un potro rucio de gran talla y mucho brío, que caminaba con la buena voluntad con que andan las bestias cuando van para su dehesa. El jinete que le seguía era un sacerdote del convento de San Francisco, fundado en la ciudad hacía sólo veinte años, y que estaba ya entonces en todo el apogeo de su esplendor y disciplina. Frisaba el padre en los cuarenta, y era de semblante grave y mirada profunda. Llevaba el hábito de su orden, que era de sallal gris. Sobre el hábito, una ruana de lana, de anchas listas, moradas y azules, fabricada en pasto. Un sombrero blanco grande de paja, asegurado con borboquejo de cordón de seda negra, en un pañuelo a la cabeza de la silla. Iba el caballero en una mula retinta de buen paso, y al parecer muy manso. El último de los tres jinetes era un joven, como de veinticuatro años, de color mulato. Esto es entre blanco y negro, pero más negro que blanco. En sus ojos pardos, rosgados y vivos, se reflejaba la franqueza, junto con un enorme valor. Por todo vestido llevaba camisa de lienzo de quito, ruana de lana, basta, de listas azules, pantalones de manta del país tejida en el socorro, y sombrero hecho con trenza de juncos. Cabalgaba un trotón castaño, alto y doble. En el arzón de la silla, a la derecha, se veía una gran soga enrollada, y en la cintura, un largo cuchillo de monte, llamado machete, con su cubierta de vaquera. Estos viajeros atravesaron en silencio el llano de Isabel Pérez. Los campesinos que iban a la ciudad, o salían de ella, saludaban al padre, quitándose el sombrero al pasar por su lado, y él respondía el saludo con una inclinación de cabeza. La tarde estaba magnífica. El sol se ocultaba allá detrás de los farallones. De manera que la parte del camino, por donde en ese momento iban, estaba hacía rato en la sombra. Pero la luz del sol se veía brillar sobre las cumbres de las montañas de Chinché. Las afueras de la ciudad ofrecían por ese lado, y a esa hora, bastante animación. Varios vecinos volvían de su trabajo con la herramienta al hombro. Bestias cargadas de plátanos o leña, mujeres con haces de leña también en la cabeza, viajeros que llegaban de los pueblos del sur, arrieros con sus recuas cargadas de valleta, papas o anís. Algún negro joven que pasaba a escape en su caballo en pelo, y que iban a la ciudad tal vez a comprar lo que le faltaba para la cena en alguna hacienda o granja vecina. Los criados de la hacienda de Isabel Pérez, que apartaban las vacas de los terneros, como es costumbre a esa hora. Y todo esto acompañado del mugir de las vacas, del berrear de los terneros, de los gritos de los criados, de las interjecciones de los arrieros, y de esos otros mil ruidos que se oyen en las casas de campo y en las inmediaciones de una ciudad cuando va entrando la noche. Al llegar a la quebrada de Cañaveralejo, se detuvieron los tres jinetes y aflojaron las riendas a sus cabalgaduras para que bebieran. Pasada la quebrada, entraron en el extenso y limpio llano de Meléndez. A la izquierda, a una o dos cuadras del Camino Real, estaba la hacienda de don Juan Félix Hernández de Espinosa, con casa grande de Teja, de espaciosos corredores y con oratorio en el extremo del que quedaba en el frente de la casa. Esclavos que obedecían al tañido de la campana, vacas, yeguas, plantaciones de caña de azúcar y trapiche. A la derecha, al lado de la loma, la posesión de don Francisco Mateus, con casa, esclavos, trapiche y ganado. Más lejos, al oriente, al extremo de ese llano, se alcanzaba a ver la casa de la hacienda del Limonar, perteneciente a doña María de Sá, viuda de don Baltasar Rodríguez. Todo el llano estaba sombreado de árboles, aislados o de frondosos bosquecillos. Al entrar en este llano, el padre tomó la delantera a la luz de la luna que se alzaba en ese momento en el oriente, en plenilunio, ostentando su agrandado disco color de oro bruñido, en un cielo prístino y azul, limpio y claro. Las sombras de los viajeros se proyectaban prolongadas sobre el verde césped. imagínense esa belleza a esa hora, en ese llano, que es más o menos, hagan de cuenta que están en Ciudad Jardín y no hay ningún edificio, ustedes voltean a mirar hacia el oriente, o sea, es como pararse allí en la calle Quinta y ver toda esa cantidad, esa planicia y todos esos árboles, alcanzabas a ver las montañas de allá, del fondo pues. Entonces imagínense en este momento la visión de estos jinetes, tan hermosa, porque pues no había construcción, no había un edificio, entonces tú podías observar la profundidad de la perspectiva que nos da el Valle del Cauca. Bueno, seguimos aquí con el padre, padre, le dirige la palabra al joven blanco que va detrás de él, le dice, Daniel, ¿sigues contento en la hacienda? Mucho, señor, contestó él. ¿Te tratan bien todos? Sí, señor. Hasta ahora no tengo queja de ninguno, pues todos me manifiestan consideraciones que no merezco. El hombre honrado y que llena cumplidamente sus deberes lo merece todo. ¿Cuáles son tus ocupaciones en la hacienda? Por lo común, trabajo con el señor don Manuel, en su cuarto, escribiendo cartas, contestando otras, haciendo apuntes de cosas relativas a la hacienda y sacando cuentas. Cuando él no me ocupa, pues sirvo de auxiliar al mayordomo. ¿Y has abandonado el estudio? No, no, señor, el estudio lo consagro la noche y todos los domingos. ¿Qué libros tienes? No tengo otros que los que huesa paternidad me dio cuando me daba lecciones en el convento. ¿Y cuáles son esos? Los clásicos latinos, la filosofía de Luc Dunense, el tratado de matemáticas de Wulfio y la historia de España del Padre Mariana, que estoy leyendo en este momento. Cuando hayas leído el Padre Mariana, avísame para darte otros libros de historia, pero sobre todo, continúa ejercitándote en aritmética. Yo espero que al fin los números te van a dar la subsistencia. ¿Los números? ¿De qué modo? Trabajando en el comercio. En el comercio yo, pero ¿con qué recursos, Padre, podré para trabajar en él? Nadie sabe nada de lo futuro, hijo. Continúa manejándote bien, sedócil, humilde y laborioso. El trabajo constante, bien dirigido, obra prodigios. ¿No recuerdas haber leído Labor Omnia Vincit Improbus? Sí, señor, la he leído. ¿En dónde? En las yórgicas. ¿Y qué significa esto? Pues que el trabajo tenaz lo vence todo. ¿Y no dice más el poeta? Sí, señor. Virgilio dice, el duris inges in rebus gestas. ¿Y qué quiere decir eso? La necesidad imperiosa en las circunstancias difíciles. Muy bien, Daniel, dijo el padre, sonriéndose satisfecho con el orgullo del maestro. Veo que no has perdido el tiempo. Ya buscaremos por ahí algún amigo que trae la mano para que trabajes con independencia, pero creo que todavía no es tiempo. Estás demasiado joven. ¿Qué edad tienes? He cumplido los 22, según me dice mi madre. ¿Doña Mariana es realmente tu madre? No, señor, pero yo le doy ese tratamiento porque me ha criado y casi a ella le debo la existencia. Yo no conocí a mi madre. Si ella viviera, ¿cuánto la amara? ¿Y cómo se llamaba tu madre? Tampoco lo sé, padre, porque la señora Mariana me dice que no la conoció. ¿Y tu padre? Pues yo ignoro quién fue mi padre y si está vivo o ha muerto. Ay, pobre Daniel. No te faltará la protección del cielo. Humíllate ante los designios de la providencia, que la humildad es virtud que hace fuerza a Dios. El profeta dice que es bueno para el hombre el haber soportado el yugo desde la niñez, que se sentará solitario y callará porque se llevó sobre sí. Y dice también, poned impulvere os sum, si forte, si spes. ¿Entiendes esto? Creo que sí. ¿Qué quiere decir? Pondrá su labio en el polvo por si acaso hay esperanza. Muy bien. Ya ves qué expresión tan valiente es esta, por si acaso hay esperanza. En efecto, me hace impresión y nunca la había oído. Es de los trenos de Jeremías y es sublime como lo es todo cuanto dicen los trenos. ¿Y qué son trenos? Trenos es lo mismo que las lamentaciones en voz hebrea. Ay, padre, cuánta falta me hace vuestra paternidad para seguir estudiando. Veo que nada sé. No importa, a tu edad no es tan fácil saber más de lo que tú sabes. Continúa leyendo y después de leer medita mucho sobre lo que hayas leído. Trata de retener en la memoria las dudas que se te ocurran para que me las propongas cada vez que nos veamos. Ya sabes que con frecuencia vengo a la hacienda. Así lo haré. Al llegar a este punto del diálogo, el padre guardó silencio e inclinó la cabeza. Siguió su camino, entregado al parecer a pensamientos graves. Daniel no se atrevió a interrumpirlo en sus meditaciones. Había pasado ya el hermoso llano de Meléndez y llegaban al cristalino río que lleva su nombre. Pasado el río, entraron en tierras de la hacienda de Meléndez, llamada hoy San Joaquín. A la derecha se alzaba una ligera eminencia, la alta casa de la hacienda, la misma que hay hoy, perteneciente entonces a doña Teresa Riascos, madre de Fray Pedro Herrera. A la izquierda del camino real para abajo había otra hacienda, perteneciente a don Jerónimo Escobar. A la orilla del camino había un bosque de carboneros, arbusto de color simpático y de flores alegres. El mulato, que no había perdido una sílaba de la conversación, se acercó a Daniel y le dijo en voz baja, niño Daniel, ¿cómo lo quiere usted el amo al padre? Es verdad, Fermín, el padre me quiere mucho. Jamás alcanzaría pagarle los beneficios que le debo. Mi amo al padre es un santo y un sabio, todos dicen eso. Para nosotros los esclavos es nuestro mayor consuelo y siempre nos defiende. En ese instante pasaban la quebrada de las piedras o de Lili, y al entrar en el gran llano de la hacienda de cañas gordas, se oyó por el lado de abajo la melancólica melodía de un instrumento rústico, hecho de carrizos, tocado por un negro que se dirigía a la casa de la hacienda. Oyes este instrumento, dijo el padre a Daniel. Sí, señor, lo oigo. ¿Cómo se llama? La castrera. La castrera. Creo que esa palabra no es castellana. ¿No tiene otro nombre? No, señor. ¿No recuerdas haber visto en las egloglas, en el fístula, un chacera? Ah, sí, ciertamente. También recuerdo que Alexis tenía una zampoña hecha de siete cañas desiguales. ¿Y cómo es esa castrera? Es hecha de cañas desiguales y unidas con cera, como se ve. El padre había convertido el viaje en un aula de latín, teniendo a Daniel por su único alumno. En esto llegaron a la puerta de golpe de la hacienda. Rápidamente. Entonces Fermín se adelantó a abrirla y entraron todos en el gran patio que precedía la casa. Desde la puerta de golpe hasta la casa, a un lado y a otro del patio, y alineadas, estaban las habitaciones de los esclavos, hechas de guadua con techos pajizos. En todas ellas se veía, por entre las tablas de las paredes, el fuego del hogar en que las esposas y madres preparaban la cena de sus maridos y sus hijos. Al atravesar el patio, se levantaron los gansos grasnando y siguieron tras los jinetes con las cabezas bajas, en además de picarle a los caballos en los cascos. Y los perros comenzaron a ladrar, pero callaron al reconocer a Daniel y a Fermín. Llegados al gran corredor del frente, echaron pie a tierra. Al llegar el padre a la puerta de la sala, se detuvo, diciendo, Deo, gratias. Adiós, sean dadas, contestaron muchas voces, entre las que sobresalían la de don Manuel y la de su esposa. ¿Cómo están, vuesas Mercedes? Bien, reverendo padre, ¿y vuesa paternidad cómo está? Estoy bueno, gracias a Dios. Siéntese, compadre, dijo don Manuel. Llega vuesa paternidad un poco tarde. Es verdad, salí a las cinco y media, confiaba en que el camino está bueno y en que hay luna. El padre fue recibido con señaladas muestras de alegría por los dueños de la casa, quienes lo introdujeron con mucho agasajo en la sala principal, mientras que Daniel y Fermín llevaban los caballos a otro corredor para desencillarlos. Poco después, entró Daniel y recibió la ruana y el sombrero del padre para llevarlos al cuarto de este que estaba situado en el piso superior. El padre quedó con su hábito suelto, como solía estar en el convento. Las personas que había en la sala y que recibieron al padre eran don Manuel de Caicedo y Tenorio, su esposa doña Francisca Cuero, sus hijas, a saber, doña Gertrudis, doña Josefa y doña Rosa, y otra joven que no era de la familia, llamada doña Inés de Lara. Los hijos varones de don Manuel estaban ausentes, don Manuel José, don Fernando y don Joaquín en Popayán, en el Real Seminario de San Francisco de Asís, don Manuel Joaquín en Cali, estudiando con los padres de la Merced. El sacerdote que acababa de llegar a la hacienda con Daniel y Fermín era el reverendo padre Fray José Joaquín Escobar, sujeto muy respetable y respetado, de gran talento, de muchas luces sagradas y profanas, miembro de una familia noble de la ciudad y que siendo abogado de la Real Audiencia de Santa Fe, se había despedido del mundo y había tomado el hábito de San Francisco, a la edad de 32 años, hacía ya 7, ya que aquí el padre ya estaba casi entrando a los 40. Este fervor religioso no era raro entonces entre los hombres de alta posición en el mundo. Hacía sólo 5 años que otro abogado de la Real Audiencia, el doctor don Pedro Herrera, perteneciente a una de las principales familias de Cali, había tomado también el hábito en el mismo convento, para ser más tarde un sacerdote ilustre, digno de eterno recuerdo entre los hijos de Cali. Estos sabios franciscanos, Escobar y Herrera, eran dos caracteres muy parecidos, por su virtud y su energía, y por su amor a la justicia, a la que ambos tributaban reverente homenaje. Continuaron hablando sobre diferentes asuntos, haciéndose mutuas preguntas hasta que, siendo cerca de las 8 de la noche, entró una criada y tendió sobre la mesa de la sala un blanco mantel de lino, colocó los cubiertos y trajo la cena. Esta se componía de sopa, carne, pan de trigo, pan de maíz, queso, chocolate y dulce. En todo se echaba de ver la riqueza de los dueños de la casa. La vajilla era de plata, platos, platillos, fuentes, tachuelas, tazas para el chocolate, cucharas, tenedoras y jardos. A cada extremo de la mesa había un candelero de plata con vela de cebo y, a poca distancia de la mesa, una criada. Con los brazos cruzados, atendían el servicio. Antes de que se sentaran a la mesa, la criada llamó al mayordomo, que era un español alto y grueso, de buena presencia, como de unos 50 años, llamado don Juan Zamora, y a Daniel, que estaba en el corredor, conversando con él. Al entrar don Juan, saludó al padre con cariño y respeto. Enseguida, don Manuel y el padre ocuparon las cabeceras de la mesa. Doña Francisca se colocó a la derecha de su marido y doña Inés a la izquierda de éste. El padre tenía a don Juan a su derecha y a Daniel a su izquierda. Las demás señoritas se sentaron a los lados de la mesa. Esta posición hacía que Daniel quedara frente a doña Inés, aunque en dirección oblicua. El padre, antes de sentarse, rezó el Benedict Schilte. Mientras cenaban, don Manuel, su mujer y el padre no dejaban de hablar de algo. Los demás comían en silencio. Daniel se levantaba a veces los ojos y los fijaba tímidamente en Inés, con esa mirada respetuosa y propia de los 22 años. Pero a veces Inés también levantaba los suyos y recorría con una mirada a todos los circunstantes. Y al fijarlos en Daniel, sin intención particular, Daniel bajaba a los suyos y quedaba inmóvil, sintiendo estremecimientos inexplicables. Para todo hombre de impresionante corazón, había un gran peligro en que sus ojos llegaran a encontrarse con los ojos de doña Inés de Lara. Terminada la cena, la criada rezó el padre nuestro, porque aunque los otros se la habían comido, a ella le tocaba dar las gracias a Dios por ese beneficio. Allí levantó los manteles. El padre Escobar fue conducido a su cuarto por Daniel, que llevaba en la mano un candelero con su vela, el que colocó sobre la mesa del cuarto, y dando las buenas noches se retiró. El padre, apenas quedó solo, abrió su breviario y se puso a rezar maitines. Don Manuel se dirigió a su cuarto con don Juan y estuvo largo rato hablando con él acerca de los trabajos de la hacienda, pidiéndole informes y dándole órdenes. Las señoras se retiraron a una de las recámaras y allí rogaron a Inés que continuara una lectura de una obra en varios tomos que hacía noches estaba leyéndoles y que no era otra que una de las de Fray Luis de Granada, llamada El Símbolo de la Fe. Los negros, sobre todo los negros viejos, sentados en las puertas de sus cabañas, fumaban tabaco en pipas de barro al mismo tiempo que conversaban y otros tocaban flauta de caña o de carrizo en los corredores de sus cabañas o en el gran edificio del Trapiche. Una hora después, todos los habitantes de la casa grande se recogieron a sus respectivos dormitorios y esa parte de la hacienda quedó en silencio. En el cuarto del padre hubo una luz hasta muy tarde, según se veía por las rendijas de la puerta y de las ventanas, y la había también en algunas de las cabañas de los negros, pero la luz de éstas no era producida por las bujías, sino por la leña del hogar. Bueno, hasta aquí este primer capítulo. Ya llegamos a La Cañas Gordas, ya más o menos conocimos a los personajes y ya vemos que hay algún tipo de romance allí tejiéndose. Espero que me acompañen en el segundo episodio, en el segundo capítulo, que se llama La Hacienda de Cañas Gordas. Muchas gracias por escuchar. Yo soy el maestro Galvis. Abrazos y besos para las damas. Gracias.